El alemán de un día en el club, a la mejora de la lucha con el terreno de los preciosos, los precios de los preciosos, será el presidente gobernante, el David Segunda, y el grado, a los que nos da aquí, los de la lucha, y el tema de la lucha. Aplausos, los brazos de los preciosos. Aplausos, los preciosos. Aplausos, los preciosos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Está bien, me pasa de tanta continuidad, Mariana. Y eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Muy lindo. Acá en el río pedir un... Si le conmigo la otra vez se lo saca. Sí puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!